Y pese a las innumerables denuncias por violaciones al debido proceso, la juez Valoiza Marquínez hizo llamamiento a juicio para el expresidente Ricardo Martinelli por el caso New Business. La investigación denominada New Business es un caso armado por el varelismo, afirman miembros de la sociedad y abogados del expresidente Ricardo Martinelli. Así quedó demostrado en la filtración de conversaciones por WhatsApp del teléfono celular del expresidente Juan Carlos Varela, que motivó la renuncia de la procuradora Kenia Porcel. A pesar de estas evidencias de ilegalidades en las investigaciones de la Fiscalía, la jueza Valoiza Marquínez hizo llamamiento a juicio en contra del expresidente Ricardo Martinelli y fijó como fecha de audiencia preliminar el 31 de octubre de este 2022 y como fecha alterna el 29 de noviembre del 2022. Algunas de las innumerables irregularidades en la investigación del proceso de supuesto delito de blanqueo de capitales New Business son La procuradora Kenia Porcel inició este caso con base en una denuncia hecha por el diputado varelista Jorge Iván Arrocha en el Pleno de la Asamblea Nacional los días 6 y 7 de febrero de 2017. Arropado de inmunidad y tras una serie de reportajes de los diarios de EPASA contra el gobierno varelista por el tema de la Fundación Don James y los fondos asignados por el PAN a diputados panameñistas. El aparato perseguidor del gobierno varelista formalizó su ataque al grupo EPASA abriendo una investigación de blanqueo de capitales contra la compra del conglomerado editorial de la familia Arias y que involucró al banco general. Desde el 14 de junio de 2016 es decir casi un año antes violentando la independencia del Ministerio Público y del debido proceso Juan Carlos Varela advirtió que la procuraduría preparaba un proceso legal en contra de editorial EPASA sin que esa agencia de instrucción EPASA o sus abogados tuvieran conocimiento. En los Varela Leaks, en uno de los chats con el abogado Eduardo Valle, el exmandatario Juan Carlos Varela se quejaba de la estrella y EPASA. Dijo textualmente, mira las portadas de hoy. Ya en uno de los casos que Porcel utilizó para armar New Business, el contrato de la autopista Rayhan La Chorrera en pleno del Tribunal de Cuentas ordenó el cierre y archivo del proceso de supuesta lesión patrimonial seguido contra Transcarbier Trading, tras determinar que en el desarrollo de esta obra no hubo sobreprecios tal como argumentaba la Fiscalía a cargo de Kenia Porcel. Se sobreselló provisionalmente a nueve personas que fueron investigadas por el delito de blanqueo de capitales a quienes se les ordenó el levantamiento de las medidas cautelares que se le habían impuesto. Además, se levantó la suspensión de tramitación del proceso en lo que respecta al expresidente Ricardo Martinelli, quien fuera excluido de la audiencia preliminar por el fuero penal electoral, medida que posteriormente fue levantada.